No tengo que decirte perdón, no tengo que decirte perdón Perdóname, como lo que yo vivía, no sabía lo que ha sido adiós Pero no hay que estaría muertiendo, perdóname, aquí estoy arrepentido No tengo que decirte perdón, no tengo que decirte perdón Perdóname, como lo que yo vivía, no sabía lo que ha sido adiós Pero no hay que estaría muertiendo, perdóname, aquí estoy arrepentido Perdóname, como lo que yo vivía, no sabía lo que ha sido adiós Pero no hay que estaría muertiendo, perdóname, aquí estoy arrepentido Perdóname, como lo que yo vivía, no sabía lo que ha sido adiós Pero no hay que estaría muertiendo, perdóname, aquí estoy arrepentido Perdóname, como lo que yo vivía, no sabía lo que ha sido adiós